Pase lo que pase, graba todo. ¿Puedo pagar esa cuerda, por favor? Querida Vera, no ha pasado un solo día en que no piense en ti. Lo definiría como un director sensible, intuitivo. Ya, mira, mira. ¿Dónde estoy esta noche? Chucha, ¿qué pasó? Creo que la intuición es su mayor talento. Y eso yo lo encuentro notable. Pocos directores tienen eso y pocos hombres tienen eso. Rápido, trae una toalla mojada, que va a nacer. Nuestro hijo lo va a ver. Qué emoción. Un director que tiene una capacidad por transmitir su mundo y por contagiar su entusiasmo por lo que hace. Y hacer que todo un equipo vaya en una dirección y se entregue totalmente por el trabajo. Y una de las razones por las que hago películas es porque me gusta estar con mis amigos. Y hago películas con mis amigos. Y siento que si no estoy haciendo las películas, con ellos no los veo. Entonces, esa es una de las razones por las que hago en las películas. Me tenemos los dos, está súper arraicado en mí, en serio. Me gusta mucho filmar, o sea, lo paso muy bien y me gusta estar, creo que como un piloto de avión tiene que estar volando, siento que un director tiene que estar dirigiendo también. Siento que aprendo mucho con cada película. Entonces intento que no pase mucho tiempo entre película y película. A mí lo que me atrae Matías es la simpleza del trabajo. Es ser tan simple. Lo único importante es contar una linda historia. Parece que es como volver atrás a los inicios del cine de alguna manera, con todo lo que hay hoy día. Tanto efecto, cosas, tantas posibilidades de hacer distintas cosas. Y volver a lo más simple. Y contar una linda historia, nada más. Me interesa mucho hablar con verdad, o sea, efectivamente, de lo que me esté pasando a mí, de lo que estén pasando a mis amigos, a la gente con quien yo me relaciono. Y son los temas que a mí me interesan, en el fondo. ¿Ya tenés batería? Sí, sí, tengo como una hora y media. Ya, vamos. Vamos que se puede, ¿no es cierto? Sí. Sábado era una película que era en un solo plano secuencia, o sea, era una mezcla entre teatro, performance, porque eran actores conocidos, actuando por la calle, sin permiso, sin calles cortadas, y de performance también. Sábado llegó después de dos cortometrajes. Siempre, o por lo menos lo que a mí me ha tocado trabajar con Matías, las historias giran un poco en torno a la relación de pareja. Entonces, Sábado era una evolución que tenía un poco que ver con esos dos trabajos. Fue una necesidad, por un lado, de presupuesto, porque yo quería hacer una película y quería tener una primera película bajo el brazo ya, por un lado, y por otro, claro, hacer un desafío, de hacer un plano secuencia, de hacer una especie de obra de teatro, performance, película. ¡Cállate un segundo, concha a tu madre! ¡Y abre los ojos, querid! ¿Por qué no le preguntáis a tu esposo, modelo, en bicicleta? Estaba dirigiendo una película, andando en bicicleta, y estaba con un celular, y lo que hacía era que le iba avisando a los actores de la locación siguiente. La puesta en escena requería que, antes que se iniciara el rec, el único rec que tiene la película, estuvieran cada uno en sus posiciones, y que nos olvidáramos, que nos tranquilizáramos, y que tuviéramos un celular prendido, pero que no le hiciéramos tanto caso. Me empecé a meter un poco más en ese luto, para ir y recibir esta tromba, que era la blanca, después de 50 minutos, de mucha intensidad, sin corte, fue una muy taquilla experiencia. ¡Puta! Lo mismo que le iba a pagar a los hueones, como a 100 lucas. ¿Qué? ¿No? O sea, tú te desante registro para no sentir culpa, le iba a pagar 100 lucas a este hueón, para que te lo haga. O sea, el tape alcanza justo, que fue algo que era terrible, porque era una, era una cosa terriblemente adrenalínica, porque yo no sabía si iba a alcanzar, porque la película tampoco está tan bien cronometrada. ¿Sabes? Yo creo que es uno de los trabajos más difíciles que me ha tocado hacer en mi vida, porque, aparte de actuar, y de toda esta como, línea de evolución por la que pasa el personaje, tenía que controlar el tiempo, sin reloj, digamos, y todos los otros personajes tenían una sola escena y querían aprovecharla al máximo, entonces yo tenía que ir como, regulando un poco esa situación. Estaban jugando el juego de una manera perfecta, siento yo, que era esto de, no hay errores, o sea, cualquier cosa que hagamos va a salir bien, en el fondo, ese era un poco el lema, cualquier cosa que hagamos era para sumarla, si alguien se equivocaba, había que, no habían equivocaciones, no había cómo equivocarse. Por ejemplo, yo en esa época no tenía licencia de conducir, porque aprendí a manejar para la película, si me paraba la policía, por ejemplo, para revisar mis documentos, había que incorporarlo en la película, yo no podía dejar de actuar, esa era la regla más importante, no había que salirse del juego. ¿Aló? ¿Gabriel? Gabriel hacía la cámara, pero además actuaba en la película, era un personaje, entonces, era doblemente difícil, porque Gabriel es director de fotos, no es actor, y tenía tanto, tanto que hacer, él como camarógrafo, que no se tenía que preocupar de actuar, o sea, tenía sus textos escritos, y tenía que decirlo en los momentos oportunos, que ponía el guión, pero tenía tanto trabajo, que era esto de seguir lo que estaba sucediendo, que no iba a tener tiempo para preocuparse de actuar, en el fondo. Nosotros cuando filmamos esa película, estábamos, recién saliendo de la escuela de cine, entonces, no teníamos ninguna maña, y todo era posible, un poco, y como la posibilidad de actuar, digamos, aparte de hacer la cámara, me pareció súper genial. Matías me dio algunos lineamientos de actuación, pero muy generales, como que estábamos, nos inspiramos en un personaje que los dos conocíamos, entonces, esa tiene que ser tu personalidad, ¿cachai? Y ese tiene que, y tú tiras las líneas de esta manera, y me decía algunas indicaciones, que era un poco como, incomprensible. Yo soy vecino de la Antonia, y 10 de la mañana, la vi súper mal, y entonces, me dijo que estaba embarazada, ¿cachai? Mi parte preferida es la escena de, de la ducha, o sea, de la ducha con Víctor, y cuando salen por la calle, cuando la persigue desnuda. yo no puedo dejar de reírme cuando veo esa parte, o sea, la he visto un millón de veces, y nada, la veo ahora y me río, ¿cachai? Y me acuerdo y me río. Víctor se da cuenta que había unos niños que estaban mirando esta situación ridícula y insólita de él, desnudo, gritándole a una novia, y entonces le dice, pero Blanca, hay niños. Y fue buenísimo como hice un paneo hacia este niño que está congelado, sin entender nada. Yo siento que esa secuencia agarra muchísima verdad y dramatismo, porque efectivamente se ve el impacto que está teniendo todo este montaje loco en la gente de verdad, ¿te fijas? y que imposible lograr ese efecto con un extra o con un niño pagado, ¿te fijas? A mí me costaba mucho concentrarme en la escena con el novio, porque lo que hace Víctor o lo que hacía Víctor, cada vez que lo hacíamos metía cosas distintas y era tan gracioso que yo no podía evitar salirme de lo que estaba para, no sé, me costaba mucho mantenerme ahí, 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 firme, firme. Después la vecina, claro, reclamó y que como, era posible que hiciéramos una película así con gente desnuda por la calle, pero, pero claro, pero los actores lo aprovecharon, entonces eso era, o sea, a ese nivel había que estar de muy vivo de tomar cualquier cosa. Lo divertido fue que vimos la película, o sea, terminamos de rodarla y la vimos, entonces no tuvieron que esperar seis meses para verse doblado o verse montado o sin escena, sino que terminamos la película, hicimos una paella y la vimos y aplaudíamos en cada escena.